y estamos escuchando ahí la falta de conocimiento saludos hermanos ales muñoz eduardo collardo collado blanca de llanira patrón aliza garza alejandro quique enrique el mer enrique arevalo gil mi hermano hermano la falta de conocimiento es que es que es pecado dice que no es pecado y la verdad que es cierto hermano hermano por eso es que la gente no avanza porque falta conocimiento por eso es que hay que adquirir conocimiento y me interesa siempre aquí y de todos saben que verdad siempre que ustedes es adquieran conocimiento ahí está la palabra de dios ahí están los libros de guerra espiritual escrito libera ahí está la escuela está ahí disponible mis hermanos pero no lo hacen a maurilla entonces qué pasa están padeciendo con ruinas económicas con bloqueos todo ahí hacen lo que sea ahí todo ahí quebrado hay con enfermos los ministerios no crecen la iglesia no crece tantas cosas ahí los votan del empleo el a los vecinos se la montan con crítica tantas cosas de división entre la iglesia es porque no saben cómo es el cuento que la cosa es espiritual y por eso necesitamos buscar el conocimiento mis hermanos sencillo es sencillo 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 está de papayita mis hermanos está de salón que es única papayita o sea está fácil está visible adquiero conocimiento ahora sí voy en todo en el poder de jesucristo echando demonios ahí fuera de monedas de ruina económica de bloqueo te vas de mi casa que el nombre de jesucristo pam 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 y caute fuera brujería destruir la brujería hay que hacerlo y apartarse del pecado porque el pecado amarra el pecado bloquea hay que dejar la pornografía hay que dejar la mentira hay que darle el egoísmo hay que dejar los celos la contienda la ira hay que dar la masturbación todo ese cuento hay que dejarlo todo ese error hay que dejarlo mi hermano conocimiento es importante importantísimo viviana importantísimo guau 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 miren cómo estaba esta pobre hermana la tiene bloquea por todo lado y la mujer de dios hasta el menos demora que conoce que esta mujer de fe y de fe y de fe esta mujer tremenda y como está haciendo atacada tremendo hermano gestobardo así es mi pueblo pereció así es pereció por falta de conocimiento había uno que quería porque el si cree 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 pero bloqueamos pidió toda la información pidió toda la información pero nosotros lo bloqueamos le complicamos las cosas para que no llegara y no lo y no llegó pero porque queríamos que ella pensara que no había hecho cosas bien quien es el pastor es juan 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 el pastor juan sí 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 ese pastor va a levantar aquí 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 el señor le va a dar una iglesia apenas tiene una iglesia en su casa pero el señor lo respalda ese pastor si ese quería ir quería ir y pidió la información y estaba a punto de ir pero le complicamos todo le bloqueamos todo para ver ese es el pastor se quiere ir y juan 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 no sabe el apellido no 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 pero sabemos quién es no nos gusta su iglesia chiquita pero tiene fuego de dios que tough people lo que hay obesidad porque lo demás actores aquí está varias lo que queremos nos tenemos luego que todo lo que volcano para entrar con poder ustedes sekan ¡Oigo todo! Ok. Ok. Estoy quitando el bloqueo del pastor Juan y de la esposa. Quítalos. El fuego me quema. El fuego me quema. Se van a levantar. Se van a levantar ustedes. Se van a levantar contra nosotros. Nos van a descubrir. Y sabes una cosa. El Altísimo le va a abrir los ojos espirituales. Porque ahora yo estoy quitando el bloqueo de los ojos espirituales. Porque ella oraba y oraba, Señor. ¿Por qué no puedo ver espiritualmente, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Yo estaba bloqueando, estaba bloqueando sus ojos espirituales para que ella no viera. Porque ella quiere ver. Ella quiere ver en el espíritu. Nos quiere descubrir. Ok. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Estoy quitando el bloqueo de los ojos. Totalmente. Sí, estoy quitando el bloqueo de sus ojos. Para que pueda ver. Las cosas. O cuartas. Para ver, ¿no? Para ver. No nos gusta que nos vean. No nos gusta que nos descubran. No nos gusta. No nos gusta. No nos gusta. Y es por eso que mucha gente no aprende liberación. Mucha gente cuando hacemos las conferencias o invitamos a que apoyen al ministerio, no aparecen. Pero eso es espiritual. Los mismos demonios hacen que la gente no aparezca. Ni ofrenda al ministerio. Y ponen una campaña. Y ponen una campaña. Apoyen este ministerio. No les gusta. Los demonios operando. 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 Yo conozco mucha gente en Tessas. Mucha gente en Tessas. Allá en la conferencia fue gente. Pero si hubiera ido toda la gente que me conoce a mí en Tessas. Mi hermano. Hubiera sido eso tremendo. Hubieran aprendido muchas cosas ahí. Y hubieran sido totalmente libres. Porque ahí me dediqué a hacerle liberación uno a uno. Igual que a la hermana. Uno a uno. Por eso es más de un día ahí. Liberación. A todo lo que fueron. Le hice liberación. Liberación. Hubieran recibido esa tremenda bendición. Pero. Se la perdieron. Por eso son los espíritus demoníacos. Porque es que la gente no entiende. No entiende. Como un hermano me decía. Pastor Roger. Yo voy a orar. Para ver si. Voy a pedir señales. De parte de Dios. Para ver si él quiere. Que yo vaya. Ahí. Al seminario. Estando esa persona. A tres horas y media. Donde estaba yo. Voy a orar. Para decir la voluntad de Dios. Le dije. Mi hermano. Olvídese usted del rollo. El cuento. Esa es la voluntad de Dios. Que vaya mi hermano. Sí. Pero déjeme orar. No sé qué. Mi hermano. Y no fue. No fue. Como que no va a ser la voluntad de Dios. Que adquiera. Este tipo de conocimiento. Como no va a ser la voluntad de Dios. Aprovechar de que yo. No que me entiende orgullo. No ese rollo. Es que yo esté ahí. Porque ahora yo estoy. A muchas horas de diferencia. Pero estando yo ahí. Que Dios me envíe a un lugar. Y las personas que están ahí. No aprovechen. Para que yo ahí. Personalmente. Les haga liberación. Les pongo las manos. Y lo empoderen. En el nombre de Jesucristo. Mi hermano. Pues que hacerlo. Mi hermano. Hay que hacerlo. Esa es la voluntad de Dios. Claro que es la voluntad de Dios. Mira. Yo una vez fui a Colombia. Y a los tres días. Llegó una mujer. Una francesa de Francia. A buscar liberación. Donde yo estaba ahí. Muchas horas. Como dos mil dólares. Van el vuelo de Francia. A Colombia. Buscar. No que me la tire. De más que todo. No, no, no. Olvídense del rollo. Olvídense del rollo. Olvídense del rollo. Ya yo fui a la cura. Pasa rato. Pero es que es sentido común. Sentido común. Mis hermanos. Hay que aprovechar. Las bendiciones. Se agarran. De una. Y no pere. Ah. Voy a decirla. Porque dice la palabra de Dios. Toda buena dádiva. Viene parte de Dios. Hombre. Como que yo no voy a querer entrenar. Si alguien llega ahí al lado. Y sabe liberación. Ya muchas testimonios. Sé que el nombre de Dios. Yo estoy ahí. Yo estoy ahí. Yo estoy ahí. Cómense el cuento. Que lo que impidieron esa cosa. Le dimos demonios. Hasta los pastores. Le colocó. Le enredó. Para que no fueran. Le enredó. Para que no fueran. No. Hay que sacudirse como la gallina. Mi hermano. Ustedes saben como se sacude la gallina. A ver. Quién está en un pueblo por ahí. Donde se acude la gallina. Hermano. La gallina se sacude. Y salen plumas por todo lado. Mi hermano. Las plumas son débiles. Se caen. Mi hermano. Igual. Tenemos que sacudir. Y arrancarnos. Todo ese rollo ahí. Para. Para. Que el nombre es de Jesús. Y arranca de una. A recibir. Porque la bendición es. Mi hermano. Hay que arrebatarla. Mis hermanos. Hay que arrebatarla. Hay que arrebatarla. O creen que usted. Que Jesucristo. No fue la excepción. Jesucristo tuvo que. Para recibir la bendición. De nuevo. Tal padre. La arrebató. Yendo a la cruz. Y no fue fácil. Lo de Jesús. No fue fácil. Pero. Valió la pena. Pagó el precio. Es que la gente. Quiere aceptar. Las bendiciones. Sin pagar. Ningún precio. No. Hay que arrebatarla. Hay que lucharla. Mi hermano. En el nombre de Jesucristo. Hermano. Así sencillo es. Así de sencillo es. Le digo la gente. Hermano. Aprendan así como yo sé. Quiero que ustedes aprendan. Incluso. Más que yo. No importa. Está bien. Y gloriosos por eso. Pero tienen que pagar el precio. ¿Cuál es? Entrénese. Gaste tiempo. En la palabra de Dios. Gaste tiempo. En los libros que tenemos. Gaste tiempo. Usted. En la escuela de liberación. Gaste tiempo. Usted viendo un video de YouTube. Hay que gastar tiempo. Emplear tiempo. Así sencillo es. Afro María. Magdalena. Así de sencillo es. Así de sencillo es. No hay otra. Vamos a seguir aquí. Vamos a seguir aquí. Vamos a seguir aquí. Y pensar que hay una tremenda necesidad. En el nivel mundial. Mucha gente. Necesita liberación. Saber de esto. Mucha gente. Pero ya no puedo más. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Ya. Ya. Ya no se desbloquea los ojos. Sigue. 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 Sigue desbloqueando. Ah, porque a veces le nublo la mirada Soy yo, soy yo bloqueo, bloqueo, bloqueo Soy yo bloqueo, que le nublo la mirada Y ella dice, ¿por qué se me nubla la mirada? Porque soy yo bloqueando, bloqueando, bloqueando sus ojos Ya, 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 tenemos que irnos Tenemos que irnos porque se van a levantar ustedes Se van a levantar grandemente, grandemente Porque quieren el respaldo del altísimo Sí, 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 él está aquí, él está aquí, él está aquí Él está aquí, él está aquí, me está ordenando Que la suelte, que la suelte, que la suelte Tiene fuerza esta mujer Tiene fuerza, 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 es fuerte Es fuerte, no sé, deja vencer por nosotros Ok, escúchame bien Como tú y tú, porque hablamos ahí en el restaurante Los problemas que vamos a hacer Ok Todo lo bloqueo que has colocado quita el nombre de Jesucristo Ese local que está ahí, que se ahorró Ese local es nuestro Sí, 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 sí O donde tú, ¿qué? Sí, sí, sí Todo lo vas a facilitar en el nombre de Jesús ¿Te voy a leer eso? Sí, 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 sí Todo, es más ¿Es el local de quién es? De uno de ustedes, ¿no? ¿Es el local de uno de ustedes? Sí Ok, escúchame bien Sí, 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 sí Pero se están abriendo las puertas Se están abriendo las puertas porque ya había orado Ya había orado Ok, escúchame bien En el nombre de Jesucristo esa persona que vayamos mañana a buscar su local ese hombre el dueño nos entrega ese local a nosotros hay otro también que les van a entregar hay otro, hay otro grande también ok, totalmente ok muy grandez, muy grandez, donde se muevan altísimo en ese lugar ¿cuál es el otro? ¿cuál es el otro? está por otra calle ella sabe chicas ella sabe cuál es ¿cuáles son dos? sí, son dos grandes ok dos grandes, dos territorios grandes ahora, cuando se muenca ¿cuál es el otro? suscríbete al no Gracias.